hola que tal bienvenidos de vuelta a este jugamos a spider-man miles morales estamos continuando al estado principal descubrimos una verdad importante de uno de los hermanos de los personajes y vamos a ver vamos a ocupar un celular y esperemos que funcione el teléfono de fin está por ahí y creo que acabo de encontrar la entrada ese conducto tiene escudo de alta ventaja me pregunto que lo potencia desactivarlo como sea la absorción de energía arruinó el generador es increíble que haya funcionado y estoy dentro y romper en un laboratorio lleno de guardias así que es otra navidad de este año debería estar en casa tomando siestas jugando muchos videojuegos y comiendo como 100 galletas en la cara y Espera, ¿vi la vuelta en el círculo? El tipo que le instaló claramente maquillaba su público. ¿El traje quedará un lindo o mal? El rastreador mostraba el teléfono por bajo el nivel del suelo. Si son los hombres, no nos apagan. Si es el Spider-Man, si quieres, te dejan. ¡Ey, chico! ¿De qué te ríes? Rayos, para hacer un flacucho. Golfea. ¿Eres Frauler? Mi papá tenía tu expediente. Lo sé. Y apuesto a que tienes muchas preguntas. Obviamente. Pero ahora tenemos que salir de aquí. Elegiste el lugar equivocado para meterte. No me iré hasta que encuentre lo que quería. Escucha, yo trabajé para Rockstone hace un tiempo. Es mejor no meterse con ellos. Si nos atrapan aquí... Pues ayúdame. Ay, terro como su padre. Bien. Pero lo haremos a mi manera. Sé dónde puedo acceder a una terminal de seguridad. Te avisaré que se avicina. Minas remotas. Úsalas si todo se complica. Que no te atrápen. Como si no eres Frauler. Conveniente. ¿Ves ese conducto con linda glácer? ¿Cómo lo hiciste? He trabajado en los sistemas comerciales. Concéntrate. Ahí está. ¡Hey! ¿Dónde es el Newform que pedí? Ah, intentamos hacer más, pero Mason no dejó ninguna nota. Bueno, me enteré de que un contenedor de Newform sobrevivió al incidente del puente. Pues, si tuviéramos acceso a él... ¿No crees que si lo tuviera, él lo daría? Sí, señor Krieger. Solo quiero dejar en claro que sin ese contenedor será imposible cumplir con el hecho de entrega. Hago todo lo que esté en mis manos para encontrar ese contenedor. Sin embargo, ahora me ayudaría si pudieras volver a tu laboratorio y hacer tu trabajo. Krieger está contra el tiempo. ¿Me dirás de quién es el teléfono que estás buscando? Sin querer. ¿Me explicas por qué me estás espiando? Para protegerte. Debería sentirte honrado. Salí de mi retiro para cuidarte las espaldas. No puedo creer que mi tío sea Frauler. Y yo no puedo creer que mi sobrino se arriesgue por un teléfono. Sigamos con esto. Espera un segundo. ¿Hay más laboratorios en la ciudad? Un reactor de Newforn en cada uno. El Newforn enfermó a Rick. Necesito acabar con ellos. Concéntrate. Agarra el teléfono y sal de ahí. ¡No! ¡Fantan! Ya vienen los de seguridad. El reactor está abajo. Alimenta toda la instalación. El teléfono está en el fondo. Necesito encontrar una forma de pasar ese ventilador. Y a todos esos tipos también. Recuerda lo que dije. Que no te atrape. Hay que cargar la batería. No, no, no te es. Bien. De acuerdo. Cámara, video. Veamos. Bien. Esto será trabajo de dos. Tú empieza la anulación aquí. Yo la confirmo allí. Paso uno para eliminar totalmente el Newforn. ¿Te arrepientes de destruir lo que hiciste? Me has visto últimamente, ¿no? Hagamos el mundo más seguro. ¿Listo? Listo. Activaré la anulación en tres, dos... Sí. No fui yo. Sabortaje industrial. En serio. No importarán a los cuantos enfermos en el barrio. Un ingeniero muerto. Eres el costo de hacer negocios. No. No. No, no, no. Puedo meterlo. No. Puedo hacerlo. No. No. Electrótalo, ¿eh? No. ¡Rin! ¡Rin, no! ¡No! ¡Rin! ¡No mire! ¡No mire! ¡No mire! ¡No mire! Hay alguien más, señor. Averigüe. Creí que intentaba salvar A la gente Y Krieger lo mató Tengo que terminar lo que comenzaron Tío Aaron ¿Puedes desbloquear el escudo del reactor desde mi estas? ¿Por qué? Tienes tu teléfono, ahora vámonos Ese reactor mató a mi amigo Hay que apagarlo De forma permanente Necesito tu ayuda, tío Por favor Tío Aaron Atrás Gracias, tío Vaya Igual que el generador de afuera Solo que es enorme ¿Qué haces? Miles, perdete Miles, ¿estás bien? Tienes que salir de ahí ¿Puedes moverte? Sí 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 Ve por ese pasillo Ahora Uh-oh Uh-oh No puedo Aguantar la energía Ay Háblame, chico ¿Estás bien? Siento que me acaban de lanzarle a un avión Pero al menos el reactor está desactivado Ya casi estás fuera Ah Necesitaba ese teléfono ¿Ahora qué voy a hacer? Vamos, chico No puedo llegar a ti antes que Robson Uh-oh Uh-oh Ríndese Me pondremos bajo custodia Tienes orden de descamuflaje Vamos, antes de que aparezcan más Vaya Qué gran tecnología de camuflaje ¿Cómo? Funciona Ve a la izquierda Yo a la derecha ¡Ajúntalo! ¡El tren ya casi llega! ¡Prepárate! ¡Por el cuenco! ¡Renminada! ¡Estamos en el salón! Tienes que esconder No confíes en nadie Y no te quites esa máscara Espera que Robson encuentre otro objeto No puedo esconderme Tengo que encontrar a Finn Tu amiga es Finn Keren No es de extrañar que te preocupe tanto eso No eso lo hizo Mi trabajo es proteger Nueva York Usa a fin Dile que quieres unirte a los Sunderland Dijiste que no me quitara la máscara No le digas que eres Spiderman Acércate a ella como amigo No es demasiado inteligente Te sorprenderías Las personas hacen estupideces cuando quieren algo Como tú en este momento Si le dijera la verdad Le dije a tu papá la verdad Pensé que me apoyaría Esperaba que Fuera Por el contrario Me alejó Si hubiera guardado silencio Tal vez aún tendría una familia Ya sabes que tienes que hacer Esto es muy interesante Continuamos en la siguiente entrega Cuídense mucho Hasta luego